Hola mami Hola chica ¿Qué plan tienes hoy? Pues voy a comer a casa de unos amigos Hoy, pues yo he hecho tortillas de patatas Hola chicos, chau ragazzi Hoy voy a recontarles cómo se hace uno de mis piadas preferidas La tortilla de patatas Usaré obviamente la receta de la capa de tortillas de patatas que es mi mamá Más, y como el leino, si fija mucho dime, es de normal, es porque yo en tu china no soy el top Y aquí, dentro de la cámara, per darme una mano, sé cuánto problema en las explicaciones Entonces, para la tortilla de patatas ¿Qué vamos a hacer para cuatro personas? Nos hacen falta tres patatas de este tamaño grandes, o cuatro patatas un poquito más pequeñas cuatro huevos siempre un huevo por persona y una cebolla más o menos de este tamaño en proporción Nos hará falta también un poco de sal y aceite de oliva virgen extra ¿Y nos falta algo más? Pues el de no estar El de no estar Le pongo manos a la obra Vamos a ello Primero vamos a pelar las patatas con el pelador de patatas o con un cuchillo si preferís pero es más cómodo con el pelador Una vez peladas las patatas las lavamos para que se quite la tierra para que se quite la harinilla El segundo paso es cortar las patatas a daditos daditos iguales, ¿no? Sí, sí, es importante para que así se fríen todos pero igual y esto lo vamos a freír después así que podemos poner el aceite a calentar mientras tanto Tienes que echar suficiente aceite justo para que cubra las patatas Vale, así va estupendo Le echamos sal a las patatas El tercer paso es cortar la cebolla vamos a cortarla del mismo tamaño más o menos que las patatas Ahora vamos a echar las patatas en la sartén la padella vamos a echarla en el aceite pero tiene que estar bien caliente entonces vamos a comprobar que está caliente metiendo una patata Sí Podemos proceder a ello Os aconsejo tener una tapa a mano para mí un escudo protector porque me da mucho miedo el aceite hirviendo y meter las patatas de lejos Y el fuego al principio debe estar al máximo ¿eh? Sí, ¿no? El fuego al máximo y después ya podemos bajarlo a un fuego medio Podemos poner la cebolla directamente con las patatas porque como tienen en el mismo tamaño se freirán a ver y esperamos a que se pongan blanditas no doradas del todo dejamos las patatas tapadas pero abiertas por un huequito para que no se cuesta y ahora paciencia Ahora vamos a batir los huevos Echamos un poco de sal La cantidad de sal que tenemos que echar por huevo es esta Más o menos una cosa así y batimos primero la clara para que se quede más esponjosa y más grande la tortilla y después la yema Esto es mejor que ir al fundacio Recordad darle vueltas a las patatas y a la cebolla para que no se queme Este es el aspecto que tienen que tener las patatas y la cebolla para dar el siguiente paso que es ponerla juntarla con los huevos Mezclamos la patata y la cebolla con el huevo Ahora cogemos otra sartén para freír la tortilla Truco de madre dejarla calentar un poquito antes de ponerle el aceite y después se le pone el aceite y cuando el aceite esté caliente metemos los ingredientes Despegamos los bordes para que no se pegue y ahora llega la parte más difícil la vuelta ¡Mamá! Menos mal que están las madres para las cosas importantes de la vida Ahora vamos a esperar a que se haga la tortilla por abajo a un fuego bajito Voy a madurar y voy a darle la segunda vuelta yo sola ¿vale? Teléfono de emergencia del ambulante lo sabéis ¿no? y listo y listo llegado como ya no vamos a tener la cocina se la hiciste yo se la hiciste yo se la hiciste yo lo hiciste yo se la hiciste yo se la hiciste yo y listo y listo y listo y listo ¡Só Bestión! ¡Lo hiciste! Espero que os sea piaciuto el video raccontate mi en los comentarios si han probado la tortilla y nos vemos la próxima semana, ¡Chao, Adiós!